Bueno, hoy vamos a pintar esta hoja de este grupo de flores utilizando verde cromo, siena natural, sombra natural y algo de blanco. Vamos a pintar primero la mitad de la hoja y luego la otra mitad. Primero vamos a poner los colores al óleo y después los vamos a peinar en dirección a las nervaduras de esta hoja. Música 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 Con sombra natural vamos a hacer la sombra proyectada de esta hoja hacia la que estamos pintando. Música 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 Vamos a hacer de la misma manera la sombra que proyecta este pétalo sobre la hoja utilizando óleo sombra natural. Música Música De todas maneras no tengo que perder el tono de verde que va a llevar esta hoja. Música 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 Con un poco de blanco y ahora que está la aplicación del óleo de recién húmedo aún, vamos a marcar la nervadura central y las nervaduras laterales. Música Limpio el pincel, lo seco y cargo en óleo blanco. Música 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 De esta manera vamos a dejar que la hoja seque para luego completar con más luces y sombras. Música 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 Música